Y una vez más, para cantarle al amor y a la vida, aquí estoy yo, Mowry el galán Y para ti mi corazoncito, en donde quiera que estés, recuérdalo siempre mi amor Verano, ¿por qué cambiaste toda mi vida? Dime dónde está aquel amor que contigo vino Y me te guarda grabado días felices, aquella tarde cuando jugábamos como niños ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vienes? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vienes? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Verano, ¿tú qué cambiaste mi vida? ¿Y ahora qué hago sin ti mi amor? Sin ti mi corazoncito, en donde quiera que estés, recuérdalo siempre mi amor Verano, ¿tú qué cambiaste toda mi vida? Dime dónde está aquel amor que contigo vino Mi mente guarda grabado días felices, aquella tarde cuando jugábamos como niños ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vienes? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vienes? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Y allá, en los Estados Unidos, para que los barrios, José y hermanos del alma El DJ de los pianos, óyeme Diego, póngale sabor Verano, ¿tú qué cambiaste toda mi vida? Dime dónde está aquel amor que contigo vino Mi mente guarda grabado días felices, aquella tarde cuando jugábamos como niños ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vienes? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena, yo te esperaré Este es el sabor y el estilo original De Mauri, el galán de la música nacional Por aquí en la arena, yo te esperaré Para ti mi amor ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo